Hola a todos amigos de youtube y les vengo a traer otro tutorial de como poner aca tu nombre bueno lo primero es hacer a ver hay que crear cualquier carpeta que este aca vamos a crear una fact carpeta de nuevo aquí vemos cualquier nombre por ejemplo hay que escribir a ver a ver oe 2505 ya bueno esto lo pones aca bloquear barres de tarea a ver como yo ya tengo aca esto guardamos la herramienta le quitamos de mister gatito porque es de mister gatito con una nueva carpeta vamos al escritorio y bueno acaba de aparecer seleccionamos y acaba de aparecer nuevo ves hasta aca lo ponen en medio y bloqueamos y bueno este es el nombre cualquiera esto lo eliminamos si vos crees bueno feliz aniversario a todos los que estén viendo este video a Ricky también a todos bye chau 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 dale manito arriba no olvides suscribirse hasta la próxima bye chau chau ¡Suscríbete!